¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal. Yo soy Hitman y esta vez estamos probando un poquito de la vetita abierta de Go Recon Wildlands. Primeras impresiones que hemos tenido de este juego. Me gusta, mapa grande, obviamente la historia tiene que ser llevada a cabo, no puedes saltarte partes de la historia. Digamos que el mapa delimita de qué se trata la historia. Se trata, somos ejército antidroga, todos son narcos, el narco aquí ya controla completamente. Entre Bolivia y México, entonces nosotros tenemos que infiltrarnos, llegar hasta el fondo de esto y desmantelar el cártel, ¿no? Entrar, desmantelar el cártel, salir vivos en el intento. Lo que podemos hacer es ir atendiendo las misiones como a nosotros nos vaya dando ganas, pero de todas formas nos van llevando, todo eso nos lleva, digamos que en esta misión haces no sé qué y eso te dice algo sobre la misión principal y bla bla bla, ya saben cómo es eso, ¿no? Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad y en el cielo de su... ¿Qué hacen? Todavía podemos ir aquí, relájense, su barco. Relájense, relájense, relájense. A ver, salgamos, salgamos. Esto tal vez explote. No, 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 no salgan, relájense. Ya la controlamos. Compi, suban. ¡Súbanse! Súbete, Pérez. Déjenme, ahora sí ya bajamos. Y ya tenemos que ir haciendo esto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, ese es el pack! Lo agarramos. De frente. El paquetón. Ahí tenemos blanco, blanco. Ahí hay otro. Llevamos cinco. Seis, ya nada más de ese lado. En el carro de ahí no hay nadie. Tenemos que escondernos bien, ¿eh? Yo creo que de frente obviamente no vamos a poder llegar. Ok, déjenme ver. No, 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 no. Me estaba viendo ese compi. Ok, la verdad creo que... Lo voy a violar un poquito. Este de acá creo que medio se dio cuenta. Sospechó algo. Pero como nadie lo ve... Cállate. Hay que matar a ese. A ver, con que no les diga nada. Bien. Hay mucha people. Ese ya no va a haber cuerpos. Así que no hay problema. Y ya tenemos a todos. Nada más a ese. Nada más ese faltaba, creo. Vamos a tener que eliminar a este del lado izquierdo. Así, sencillamente. Ahora ya. Bien. Bien. ¡Quítate, pendejo! ¡Apártate de mí! Espera, 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 espera. ¡No! No puede ser. Hay que ir por él, hay que ir por él. No puede ser. No puede ser. ¡Fuck! Al más puro estilo GTA. ¡Bájese, señor! Las armas les dan mala espina. Esa me gusta más, pero no viene nadie manejando. ¿En serio? Esto puede ser una trampa, ¿no? Vamos, 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 vamos. Y ya tenemos a todos marcados. Bien. ¡Oh, allá hay otros dos! Perfect. Primero a... Este con este. ¿Qué? ¿Está por ahí comiendo mierda? ¡Oh, y ese va a ver el cuerpo! No puede ser. ¡Pam! Ahí. ¡Shit, nigger, shit! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡No! Bien, la tercera fue la vencida. Ahora sí, compi. Ven, vamos a bajen a este, compa. ¡Puta madre! ¡Quítate de aquí, carajo! ¡Déjame! ¡Cállate! A partir de ahora yo abrí tus guachas. Vamos a meterlo aquí. ¡Asiente si entendiste y muévete! ¡Vale! Bájese. Gracias. Y ahora vamos a llevárnoslo a ese punto. ¡Me pusieron un martillo en la mano! ¡Y me obligaron a matar a un niño de 15 años! ¡No olvidaron! ¡Se los juro! ¡Todavía oigo sus gritos! Déjanos traerte aquí. A ver, Emilio. Vamos a hablar muy seriamente tú y yo. ¡No! ¡Suéltame! ¡Salva! ¡Camine! ¡Despejado! ¡Quítate! ¡What the fuck! ¿Quién puso ese carro ahí? Dame dos segundos, Emilio. Esto no está muy bien. Alguien no hizo lo que le tocaba. Tú no te desesperes. Quédate ahí tantito. Listo. Ahora sí, Emilio. Abre los ojos. Vamos a salir. Lo de antes fue una simulación. Un pequeño simulacro. Ahora sí, ya vamos. No digan nada. Esto era así. Esto salió perfecto. ¿Quieres escapar del cártel, Emilio? Yo puedo ayudarte. Pero necesito algo tuyo. ¿Qué me dices sobre el jefe de estajamento? ¿Eh? Carajo. No lo sé. Es gringo. Corpulento. Tiene ojos como las piedras. Es malo. Incluso los guardias le temen. ¿Tiene nombre? Blanca hasta de nuevo. ¿Bukhardt? ¿Carl Bukhardt? ¿Sabes de quién habla? ¿Bukhardt? Habió sargento Bukhardt en los Rangers cuando estuve en el desierto. Por el 2003. Wow. Tratamos un par de veces. Es un ranger. Mierda. Regresa con tu quiero. Yo hablaré con Langley para ver qué averigüe sobreukhardt. ¡Bukhardt! Cinemáticas. Bueno chicos, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho. Esto fue la primera impresión de Ghost Recon Wildlands. Espero que les haya gustado. Ustedes comentenme qué les pareció ahí en los comentarios. Y también destruyan el botón de like, por favor, para poder traer otro capítulo más de esto. Ya saben que es la beta, así que no vamos a tener muchos, pero vamos a tratar de jugar un poco más. Así que yo los veo hasta la próxima. Yo soy Hitman y nos vemos. Bye.